Este miércoles 29 de marzo, el Servicio Geológico Colombiano informó que el volcán Nevado del Ruiz, ubicado en los límites de los departamentos de Tolima y Caldas, registró en los últimos seis días un incremento de la actividad sísmica. De acuerdo con la entidad, desde el 24 de marzo se ha estado registrando un incremento importante en la actividad sísmica asociada a fracturamiento de roca dentro del edificio volcánico, lo que ha generado una alerta del fenómeno volcánico al que se le debe prestar suma atención. Esta actividad está localizada principalmente a 4,0 kilómetros de distancia al suroccidente del cráter Arenas, entre 2,0 y 4,0 kilómetros de profundidad. Se destaca para el 28 de marzo el registro de 6.500 eventos. Esta es la mayor tasa diaria de sismos desde el 2010. La magnitud máxima hasta el momento es de 2,7 magnitud local, correspondiente al sismo registrado hoy a las 6 de la mañana. También es importante resaltar la persistencia de anomalías térmicas de baja a moderada energía en el cráter y cambios morfológicos en el domo de la lava, señala el Servicio Geológico. En ese sentido, precisan que si bien este estado de actividad volcánica se ha mantenido por 12 años, es importante no acostumbrarse a este comportamiento y estar atentos a la información oficial publicada por el Servicio Geológico Colombiano. Por lo anterior, reiteran a las autoridades en los departamentos de Caldas, Solima, Risaralda, Quindío y Cundinamarca, extremar acciones enfocadas a procesos de conocimiento y reducción de riesgo, así como el manejo de desastres como medidas de preparación ante actividad futura del volcán Nevado del Ruiz. El nivel de alerta del Nevado del Ruiz se mantiene en amarillo, lo que significa que hay cambios en el comportamiento de la actividad volcánica, por lo que el SGC recomendó a las autoridades de los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda, Quindío y Cundinamarca estar preparadas ante actividad futura del volcán. Cabe recordar que el Nevado del Ruiz, con una altitud de 5.364 metros, el 13 de noviembre del año 1985, causó la peor tragedia natural en la historia de Colombia. Esto cuando una erupción y deshielo de sus glaciares provocaron una avalancha que arrasó la población de Armero, donde murieron más de 23.000 de sus habitantes, según datos oficiales.